Hola, ¿qué tal? Soy Gen Z y bienvenido a un episodio más de Go Braining, donde nos adentraremos al apasionante mundo de la mente. Y en esta oportunidad viajaremos en el tiempo, específicamente a la infancia, segundo grado, donde una Brainer fan nos pidió que hiciéramos un One Coffee with Gen Z, aquí está el coffee y aquí está la cucharita meneando ese café. ¿Qué tal? Nos pidió este One Coffee with Gen Z y me dijo, oye, ¿me podrías contar alguna anécdota de tu infancia? ¡Ay, caramba! Sinceramente tuve que hacer un ejercicio de volver al futuro y montarme en el DeLorean y viajar hasta segundo grado. ¿Ustedes recuerdan una canción infantil que, por cierto, había un librito muy genial que esa canción decía Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de su tumba, chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Cuando el reloj marca la dos, los esqueletos comen arroz, chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. ¡Perfecto! Estamos en el punto de esa infancia donde muchos bailamos esa canción. En los recreos de ser un bochincho, una cosa muy alegre. Este One Coffee with Gen Z pues se va a detener en esos momentos felices que hemos tenido cuando éramos unos chicuelos, unos pequeñitos, unos muchachitos, unos carajitos chiquiticos que solamente estábamos pendientes de gozar y disfrutar la hora del recreo que era lo máximo. Pues, esta Rainer Pan, por supuesto, se divirtió muchísimo en esa etapa de primaria. De verdad que tengo muy buenos recuerdos y esa solicitud me dejó como pensativa. Bueno, creo que una de las cosas más chistosas que puedo recordar fue esa anécdota de esa pequeña niñita que la colocaron en un 3 y 2 cuando le dijo su maestra, que yo la quería muchísimo, mi maestra Elena de Varela. Me pidió, junto con su hija Alejandra, mira Jennifer, hay que ir a la biblioteca a buscar un esqueleto, ¿no? ¿Me imaginas un esqueleto? Porque vamos a dar una clase sobre el cuerpo humano y los huesos. Ahí todo sonaba como muy serio, ¿no? Entonces, claro, yo era la encargada porque la maestra me asignó, o sea, ese era un título honorario, ¿no? Claro, y pues muy cómico porque Alejandra era la hija de la maestra, entonces, bueno, vamos Alejandra, vamos a buscar el esqueleto. Bueno, buscando el esqueleto, ¿no? Llegamos a la biblioteca, sí, nos mandó la maestra Varela a buscar el esqueleto porque hay una clase sobre los huesos humanos. ¡Ay, caramba! Tremenda misión infantil nos tocó ese día. Bueno, pues en esas cosas que pasan chistosísimas, bueno, Alejandra y yo veníamos, bueno, bien contentas, bien felices. ¡Ay, sí, estamos aquí jugando! No había más nadie en los pasillos del colegio, donde yo estudiaba, que era un colegio gigante, cosa que siempre lo extrañé muchísimo. Y, bueno, como no había recreo, no había nadie, entonces, bueno, Alejandra y yo andamos con el esqueleto encima, un esqueleto mucho más alto que nosotras dos. Y, pues, se nos ocurrió ponernos a bromear con el fulano esqueleto. Esa cosa que a uno le pasan chiquito, vale, ay, Dios mío. A mí a Goofy y al Pato Luca, como digo yo. Y, bueno, empezamos a estar cantando la cancioncita que le dije al genial, pues, bueno. Y cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos tocan el cuatro, chumba, la cachumba, la cachumba, bambá. Y cuando tocan las cinco, pegan un brinco. Bueno, nosotros con ese recontrabochinche en ese salón, fuera del salón, estábamos en el patio caminando hacia el salón. Se nos ha caído el fulano esqueleto. Se cayó esa cosa. Y yo, ay, Dios mío, Alejandra, nos va matando tu mamá. La maestra, ¿no? Ay, el ataque de risa fue tal. Alejandra no se podía parar del piso. Yo tampoco podía porque tenía el esqueleto que me da una cacheta por aquí y una pata del esqueleto en la cabeza. Menos mal, gracias al cielo, que la gente de la biblioteca tomaba la precaución de que ese esqueleto estaba unido a todas sus partes. Menos mal, con un nylon bien fuerte que si se caía, pues, no iba a robar todos los huesos por todos los sitios del patio del recreo. Claro, lo cómico de este asunto es que cuando, pues, estábamos Alejandra y yo riéndonos y no hallábamos cómo pararnos porque la risa era genial y el esqueleto me metió el dedo en la oreja, me metió el dedo en el ojo y ella tenía parte del esqueleto encima. Bueno, esas son cosas geniales que nos ocurren en la infancia. Y claro, cuando nos tomamos un café, ¿qué decimos al otro? Mira, te invito a un cafetito. Y esta vez esta Brainer fan me hizo sentarme, pensar en ese café, como estamos hoy, y recordar, oye, una anécdota de la infancia. Pues, esta es una para One Coffee with Jen, sí, esa anécdota de los esqueletos. Ustedes dirán, mira Jen, ¿qué pasó con eso? Bueno, no pasó nada, ¿no? Sino que nos paramos después que nos estuvimos riendo y la maestra de lejos, ¿pero qué pasa? Yo, no, 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 la maestra, es que nos cayó el esqueleto. Nosotros no vamos a decir que estamos meneando el esqueleto. Como hizo uno venezolano, meneando el esqueleto es como que bailando, ¿no? Entonces, Alejandro y yo nos pusimos a menear el esqueleto, pero literal. Y la maestra, pero ¿qué ocurre, Dios mío? ¿Qué les pasó? La maestra estaba alarmada, pero ni sabía que teníamos un tremendo bochinche que se quedó grabado en nuestra cabeza y en nuestra mente, lo cual es interesante. Cuando apelamos a esos recuerdos felices, alegres, pues volvemos a revivirlos, nos vamos hacia atrás y volvemos a pensar, oye, ¿qué tiempos tan bonitos vivimos? Y eso hace que se nos cambie la sintonía del ánimo, que ya espero que hayan visto ese contenido que ya les grabé. Así que, si a veces creemos que no tenemos algo por qué ser felices, vayamos un ratico en el DeLorean o en la escoba o donde usted quiera viajar en la mente y pararnos un ratito en el cofrecito de nuestros recuerdos y ver esos momentos tiernos, chéveres, alegres que nos hacen el día y jamás se te olvidan. Así que, bueno, mis queridos Brainer fans, en este One Coffee with Gen Z, cuénteme, ¿cuál ha sido su anécdota infantil que le saca sonrisa a usted solo? Cualquier cosa, me deja tu comentario, suscríbete al canal para que seamos una comunidad del Brainer fan mucho, mucho más grande que estamos enfocados en mejorar esas habilidades de la mente maestra para que jueguen a nuestro favor. Así que, toquen esta campanita para que sepan que Gen Z está produciendo un nuevo contenido y ¿sabes qué les quiero decir? Ya ustedes saben que los quiero, los amo, los adoro, se portan bien y si no, también me los avisan y nos vemos en un próximo contenido. ¡Bye! ¡Gracias!